Yo tengo una pregunta muy clave para esto. O sea, ¿de verdad está sucediendo en el mundo corporativo el tema de la inclusión? Es una gran pregunta. Perdón, ya sé, me estoy yendo de frente. Pero me encanta. Muy potente. Porque, a ver, y déjame te pongo un contexto un poquito. A ver, yo trabajo con varias empresas en este mundo del coaching, del liderazgo, de las conferencias y tal. Y de pronto, pues sí, digo, ok, el discurso está muy ad hoc, muy apropiado. La pregunta que yo siempre hago es, ¿y sí es verdad? O sea, ¿sí está sucediendo? Y si sí, ¿cuáles son los pilares para que sí suceda? Claro. O dónde nada más decimos si no pasa. Entonces, a ver, entrale. Me encanta. A ver. Me encanta que lo preguntes así porque, sin duda, hay realidades diferentes, ¿no? Empresas con posturas diferentes. Hay una narrativa oficial corriendo en el mes de la mujer, en torno al mes del orgullo, agendas con, digo, muchas compañías, alianzas públicas, ¿no? De compromisos, fraternidades con diferentes grupos de advocacy o organizaciones no gubernamentales. Estos rankings que vemos en muchas revistas, de si las mujeres poderosas y las mujeres ejecutivas. Pero realmente en el día a día, lo que yo observo en las organizaciones, y hablo por la mía y las cinco previas en las que he estado, es que aún hay mucho que hacer. Se sigue hablando del techo de cristal, se sigue hablando de la brecha salarial. Esa, ¿no? Perdón, ahí yo creo que nos vamos a estacionar en breve, ¿no? Esa es terrible, existe, es real en el mundo, no solo en México. Se habla de que existe entre una diferencia del 15 y 20% en el salario que un hombre gana por sobre el que una mujer gana. Existen los impuestos rosas, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe. A ver, ¿qué es un impuesto rosa? Es un impuesto que tienen todos los productos, por ejemplo, de higiene femenina, los temas de higiene personal. Hay un impuesto. En Europa ya hay una iniciativa de ley que se aceptó hace unos años para quitarle ese impuesto. Incluso se habla en Europa de regalar, por ejemplo, lo que es protección femenina. ¡Ah! Que eso no pasa, ¿no? Por ejemplo, tú vas a una oficina, hablo por la mía, y en los baños ya hay un contenedor especial para tirar los desechos de higiene femenina. No pasa en todos lados, ¿no? Son cosas muy básicas que damos por hecho. Hoy, por ejemplo, se está luchando por la posibilidad de tener la capacidad de faltar a tu trabajo si tienes un mal día con un PMS terrible. Hoy, pues, te vas con tu dolor, ahí te tomas algo y no digas, ¿no? O sea, todavía hay un gran tabú respecto a muchos temas. Mientras, en paralelo, pues, escuchamos conversaciones muy elevadas, ¿no? Sobre personas no binarias, el tema del lenguaje inclusivo. Las compañías están en una agenda muy amplia, un abanico de temas en torno a diversidad. Y a veces pasa que estás trabajando en muchos proyectos y cuando volteas a ver al board, ves a 10 señores ahí sentados. Claro. Una mujer en recursos humanos y no nos va, ¿no? O dos. Y ahí siempre el cuestionamiento es el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué son las empresas que no dan la oportunidad o son las propias mujeres las que no quieren? Que no están levantando la mano, ¿no? O que no están levantando la mano. ¿No? Sí, sí.